¿Cómo están? Aquí nuevamente con Audi TT Mark II. En esta ocasión voy a cambiarle estos amortiguadores que hacen que se levante el cofre. Como pueden ver les tengo que poner unas pinzas aquí para que no se caigan. Ya los amortiguadores ya no funcionan. Yo creo que nada más me estaba funcionando uno. Aparentemente nada más es de zafarlos de aquí arriba y de abajo con un desarmador. Ya los pedí por Amazon. Encontré el precio más accesible. Son amortiguadores compatibles. No es como que tiene que haber amortiguadores marca Audi. Sinceramente vienen bien protegidos, traen buen peso. Y voy a empezar a cambiar primeramente el de aquel lado. Y ya que funciona el de aquel, voy a cambiar este. Aquí nada más puse el amortiguador nuevo para que vean la misma medida. Perfecto, la misma medida. Voy a empezar a poner el de aquel lado. Miren, ya quité el amortiguador del lado izquierdo. Para quitarlo hay que utilizar un desarmador plano. Poder mover hacia arriba esta parte. Ya con eso se libera el mecanismo. Y por abajo es igual. Se libera el mecanismo. Y para ponerlo, no hombre, ponerlo es bien súper fácil. Nada más el nuevo, no tienes que levantar nada. O sea, nada más estando este aquí abajo, lo empujas con fuerza. De arriba, lo empujas abajo y listo, ok. Vamos por este de aquí, de este lado. Ok, les voy a enseñar ya por último cómo poner el repuesto del amortiguador. No, no tiene chiste. Vamos a quedarle, quedarle bien. A ver si puedo aquí con la cámara y la mano. Ok, ahí está. Entró. Y para que entre este de abajo, necesitamos levantar más el cofre. A ver si llego. Ya está. No. Y listo. Ya quedó. Vamos a ver si baja. Wow. Es increíble cómo se sube. Estos amortiguadorcitos nuevos. A la mecha. Hay que tener cuidado. Listo. Bueno. Listo. Suscríbanse. Seguiremos arreglando este carro porque nos va a seguir dando lata. Poco a poco, pero es un carrazo. Muy buen carro. Para poder. No, 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 no.